Hola, Ana. Bueno, los bailes de los 60. Bueno, cuéntanoslo tú, que tú ya bailabas. ¿Qué pasa? ¿Te has picado con algo? ¿Te has picado con algo? Déjalo. En los 60 se podían bailar de 1.800 maneras. Por ejemplo, agarrao con el Yesterday de los Beatles, o alocao con el Satisfaction de los Rolling Stones, o dislocao con el Twist. Pero es que además, Carlos, ven, que esto tiene que verlo todo a España. Es que te tengo miedo. Podrías bailar también una cosa que se llamaba así de izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. Un, dos, tres. Qué bonito era aquello, ¿eh? Eso era la yenga. Pero el Twist rápidamente fue destronado por el Madison, que era un nuevo baile que se podía bailar en círculo, en fila, o con tu pareja delante. ¿El Madison? Pero eso es complicado, ¿no? Ya está. Hasta ya la hemos liado. No, es que soy un experto en el Madison y quiero que lo sepáis. A ver. El Madison no lo has contado bien. Sí, pero no me dejas. Tienes que vender bien los 60. A ver. El Madison lo que hacía, había un jefe de grupo, y entonces se ponían todos ahí en fila, y entonces decían, vamos a hacer letras distintas. Y en el suelo se dibujaban las letras. Por ejemplo, vamos a dibujar una M. Por favor. Una N. La M, la M, de Madison. Entonces hacían, venga, vamos. Es fácil. Que no era así, Andrés. Te lo juro que era así, sino que nuestros bailarines, por favor, que son los profesionales, que bailen el Madison. ¡Que vale! Que era así. No. Que era así. Sobera, ven a bailar el Madison. Pero es así. No, 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 no. No, 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 no. Muevan al compás las piernas, Dynamic Madison. Pa, pa, pa. Dos de la izquierda, otra a la derecha, Madison. Todo el mundo baila y canta, Dynamic Madison. Ríen todos, se divierten, Dynamic Madison. ¡Vamos todos juntos a bailar el ritmo! ¡Meditor! ¡Vamos todos juntos a bailar el ritmo! ¡Meditor! ¡Vamos todos juntos a bailar el ritmo! ¡Meditor! ¡Meditor! Al sonar los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Va brindando sus amores Esa negrona soledad La que goza mi cumbia Esa negra sabe mucho ¡Ay, caramba! Por eso le dicen Mi negrita linda Con su pollera coloral ¡Ay, cómo se alunguea la negrita soledad! Con su pollera coloral ¡Ay, cómo se alunguea la negrita soledad! Con su pollera coloral ¡Ay, cómo se alunguea la negrita soledad! Atención, atención Volamos a siete mil El vuelo a quinientos dos El espejo de mar ¡Ay, caramba! Tampoco nos falta ya Para poder dirijar ¡Ay, caramba! La tierra que puso Dios En medio del ancho mar Volando, volando A Mallorca voy A Mallorca voy Volando A Mallorca voy